Estudiar una carrera quizás es la decisión más difícil a la que te tendrás que enfrentar en tu vida y es normal que te encuentres confundido entre qué carrera estudiar, es por eso que te tenemos en el canal unos vídeos de las mejores carreras pagadas en México, en Perú y en el mundo. Si no los has visto te invito a que pases a darles un vistazo, pero a petición de ustedes hoy les traemos un top de las 10 carreras mejor pagadas en Colombia. Basado en un informe elaborado por el Observatorio Laboral de la Educación, o sea la OLE, y presentado por el Ministerio de Educación, dicho documento está basado en un estudio de la situación laboral de los egresados de instituciones de educación superior en el año 2015 y 2016. Si quieres conocer cuáles son las carreras que encabezan la lista, te invito a que te quedes a ver el siguiente vídeo. ¿Estás listo? Comencemos. 10. Ingeniería Informática. De acuerdo con la medición de LOLE, el 89.8% de los egresados de este programa ingresaron al mercado laboral dentro del año posterior a su graduación, lo cual indica que tienen un porcentaje de vinculación con el mundo laboral muy alto y su salario promedio mensual es de $2.057.638. 9. Ingeniería Eléctrica. Nuevamente la ingeniería se posiciona como una de las ramas del conocimiento más demandadas y valoradas en el mercado. En el caso de los ingenieros eléctricos, estos profesionales reciben un salario promedio mensual de $2.083.887 y presentan una tasa de vinculación del 92.8%, es decir que a estos profesionistas les cuesta muy poco trabajo encontrar empleo cuando recién egresan. 8. Ingeniería Mecánica. Tal como lo indica la Universidad Nacional de Colombia, la ingeniería mecánica es la disciplina encargada de diseñar componentes, sistemas, procesos, máquinas e instalaciones de naturaleza mecánica y térmica para dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad. En Colombia los egresados de este programa no solo presentan un 86.1% de vinculación laboral, sino que también un salario promedio mensual de $2.114.140. 7. Finanzas y Comercio Internacional. Los graduados en Finanzas y Comercio Internacional también poseen un panorama laboral favorable, ya que la tasa de vinculación para esta carrera es del 93.5% y el salario de entrada promedio mensual corresponde a $2.120.081. No está mal, ¿no crees? 6. Ingeniería en Telecomunicaciones. Los apasionados a la tecnología y las ciencias pueden ingresar con confianza a esta carrera, ya que según las estadísticas se trata de una línea de trabajo con excelente vinculación en el mercado, con un 87.80%. Además, los egresados de esta carrera entran al mundo profesional con un salario promedio mensual de $2.188.499, pero con experiencia pueden llegar a ganar muchísimo más. 5. Estadística. ¿Eres amigo de los números? Entonces considera esta opción profesional. De acuerdo con la medición de Lole, los recién graduados de esta carrera presentan una tasa de vinculación del 89.20% y un salario promedio mensual de $2.346.300, sin contar que puedes trabajar dando clases y ganar dinero extra. 4. Ingeniería de Minas. Los profesionales de Ingeniería de Minas, responsables de estudiar la explotación y la extracción de recursos minerales del suelo terrestre, poseen una tasa de vinculación del 81.9% al salir del mercado laboral, así como una remuneración promedio mensual de $2.659.685. Nada mal, ¿verdad? 3. Ingeniería electromecánica. Tal como lo define la Universidad Antonio Nariño, la carrera de Ingeniería Electromecánica apunta a formar profesionales capacitados para diseñar, innovar, proyectar, dirigir, instalar, operar, controlar y mantener sistemas y equipos electromecánicos a nivel industrial. De acuerdo con el informe, este programa posee una tasa de vinculación del 99.5% y un salario promedio mensual de $3.002.146. 2. Medicina. Los médicos, aunque reciben un salario promedio mensual inferior a los geólogos recién egresados, son profesionales con la tasa de vinculación más alta de todas, con un 94.20%. Esto quiere decir que son muy pocos doctores en medicina que no se insertan al mercado laboral con rapidez. El salario promedio mensual de estos profesionistas es de $3.117.283. Si eres de México o estás pensando en ir a estudiar en México, te recomiendo que veas este video de las mejores universidades para estudiar medicina en México. 1. Geología. De acuerdo con las mediciones de Lole, los egresados de programas universitarios de geología en el 2015 y 2016 presentaron en promedio una tasa de vinculación del 88% y un salario promedio mensual de $3.327.357. Esto convierte a estos profesionales encargados de estudiar la composición del suelo del planeta Tierra en los más vinculados y mejor remunerados de Colombia.